Voy a quitar los papeles, la tiene agarrado. Voy a intentarlo. Complicado. Ni eso, ni eso. Bueno, antes... ¿Cuántas veces he votado esta noche ya? Antes que nada, recordar que retomaremos el concurso en su fase semifinal el jueves 20. ¿Vale? Vamos a tener unos días de descanso. Bueno, ya nos hago esperar más. Paso a presentar a los miembros del jurado. En primer lugar, José Joaquín Molina Castro. Blanca Ramos Fernández. Israel Díaz Ojeda. José Narciso Sevilla Garrido. Jonathan Jiménez Domínguez. Y Antonio García Fernández. Y actuando como secretario y presidente, como él me ha dicho que diga accidental, Juan Franco de Horta. Bueno, sin más, le cedo la palabra a Juan. Y suerte y a Arturo, Juan. Bueno. Como decía el otro, ¿me se escucha? Bien. Acta del jurado, fase preliminar. Reunido el jurado oficial del concurso de agrupaciones del Carnaval Condomino 2014. Formado por los siguientes señores. Don Israel Díaz Ojeda. Don Antonio García Fernández. Don José Narciso Sevilla Garrido. Doña Blanca Ramos Fernández. Don José Joaquín Molina Castro. Y don Jonathan Jiménez Domínguez. Actuando como presidente del jurado, don Rafael Garrido González. Hoy enfermo. Y como secretario, Juan Franco de Horta. Que hoy hace las veces de presidente. Por accidente, vamos. Por accidental. Y comprobado las puntuaciones emitidas por dichos miembros del jurado. Teniendo en cuenta el punto 7.2 de las bases del mencionado concurso. donde se estipula que, una vez sumados los puntos obtenidos por cada agrupación participante y descontada la máxima y mínima puntuación por apartado, se tendrá en cuenta para determinar el número de agrupaciones semifinalistas el siguiente criterio. Pasarán a semifinales 30 agrupaciones. 11 comparsas, 11 murgas o chirigotas y dos cuartetos completándose con las agrupaciones que mayor puntuación hayan obtenido después del corte para pasar a semifinales. Teniendo en cuenta el número de agrupaciones inscritas a concurso, que son dos cuartetos, 19 murgas y 29 comparsas, pasarán a la fase semifinal una vez sumados los puntos otorgados la siguiente. Dos cuartetos, 11 murgas y 17 comparsas. Por ello, este jurado, una vez sumados los puntos otorgados, decide que las agrupaciones que acceden a la fase semifinal son las siguientes. Cuartetos semifinalistas, el golpe, los quechuas, murgas semifinalistas, apague y vámonos casi siempre a su servicio. Compringue y sentimiento, el carnaval para relajarse, la chirigota de los primus, la chirigota más mala de la historia, las hijas del lebrijano, los del limbo, los desglaciaos, los habanitos, the world to three, los transferibles, y para nosotros el primero, murgas que no pasan a semifinales. La niña de la Puerca ya está con 128 puntos. ¿Qué cajonazo? Con 123 puntos. Al frescor del polo, 122 puntos. ¿Quién dijo miedo? 119. Esta noche la acogemos, 118. Los que pierden el juicio, 111. Los detectives, privados, 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 87. Y la vida soy yo, no presentada, por tanto, cero puntos. Comparsas semifinalistas. ¡Qué barbaridad! 2.250 es revolución y cuarentena. Azules y rojos. Calle Alegría. El barrio Obrero. El don. El manual de la vida. El rincón de las verdades. El salón de los pecados. El tren de la vida. Los cantacuentas. Los cepillahuesos. Los esperados. Los hippie-pankies. Los patata. Todo puede cambiar. Tres cuerdas. Comparsas que no pasan. La revolución de los claveles blancos, 151 puntos. Esperanto, 148. Pasajeros al tren, 146 puntos. Donde nos lleve el viento, 145. Mi veneno, 139. Tras el telón, 134. Los bastardos, 121. La malcontenta, 114. Los exiliados de un planeta arruinado, 103. Los llaman de ensueño, 100. Los druidas, 99. Y atientas, 96 puntos. Y para que coste, firman todos los miembros del jurado en Huelva a la 1.30 del día 17 de febrero de 2014. Eso es todo. Sorpresa para alguno o no? Me voy a hacer jurado, he acertado todo lo que he dicho. ¿Ha acertado todo? Todo, los dos cuartetos, la chirigota más mala de la historia. Entonces tú eres el que ha dejado fuera a todos los demás? No, hombre, eso ya no, me voy, me voy. Buenas noches. no, 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 no. En el momento tenemos otra visitita ahí, de todo el hermano. Bueno, vamos a repasar, porque yo creo que he estado Marías Lellando. Ya tenemos por aquí la nota, ¿no? Ahora mismo. Decirme provincia, si soy capaz, y algo más. Bueno, vamos, vamos a hacer el repaso del todo. Vamos a empezar por, por los dos cuartetos, en este caso tenemos el golpe de los palacios y los quechua de tocina. Ahí está, los dos chavalillos se han merecido vayan. Murga, apague y vámonos casi siempre a su servicio, de puntumbría, los bomberos. Los bomberos de puntumbría. Compringue y sentimientos, Ibra León. Ibra León. El carnaval es para relajarse, Huelva, de los pollos. Las chirigotas de los primos, de Fali. Huelva. De Huelva. Las chirigotas más malas de la historia, de Sevilla. Sevilla. Las hijas del lebrijano, de puntumbría. Correcto. Los del limbo, del pija de Ayamonte. Los desglaciados, de la colombina, de Huelva. Los habanitos de World to Free, de Huelva, de Diego y David, los transferibles de Bea, de Bea. Y para nosotros, el primero de puntumbría. Esas serían las hamburgas de los chirigotas. Para semifinales. Para semifinales. Ahora ya pasamos a comparsa, que sería la primera, según el listado. ¡Qué barbaridad! De Cristóbal de Huelva. De Huelva. De Cristóbal. 2.250 R, evolución en cuarentena, de puntumbría, de Campoy. Campoy. Azul y rojo, de Diego Vega, de Huelva. Correcto. Calle Alegría, de Enrique Horta, puntumbría. El barrio obrero, de Huelva. Ahí está. El don, de las cabezas de San Juan. El manual de la vida, puntumbría, de Francis. El rincón de las verdades, de Guillermo Caballero, de Sevilla. El salón de los pecados, de las cabezas de San Juan. Bien. Que han metido dos grupos. El tren de la vida, de Calaña. De Calaña. Los cantacuentas, las niñas de mañana, de la Alco, creo que. Sí, lo que eran, las que iban vestidas de pie rojo. Las de Cobradolfra, correctamente. Los cepillahuesos, de Soti. De puntumbría. De puntumbría. Los esperados, la comparsa de Sevilla de esta noche. Sí. Los ipipanquis, primer premio del año pasado, de Ayuela, de la punta del Molay de Monte. Los patatas, Bar Verde, La Peña del Amanecer. Todo puede cambiar, que ahora mismo se me ayudó. De San Juan. El A de San Juan, las chicas de San Juan. las niñas de San Juan. Y tres cuerdas, de Boyuyo. Tres cuerdas de Boyuyo. Es lo que hay. Es lo que hay. Esas son las 30 agrupaciones clasificadas. Es el fallo del jurado y esas son las que han entrado. Eso así. Y después, pues ya, aquí tenemos las puntuaciones de las que no han pasado. Bueno, eso ya es. Las guardamos. Ya mañana, me imagino, estarán publicadas en... En los blogs de... En la página oficial. En la página oficial, en los blogs de carnavaleros que hay, como el de Blasmi. Correcto. Bueno, pues entonces, invitar, pues mañana, que la gente escuche el sorteo. Sí. A ver cómo, en qué orden van a actuar todas estas agrupaciones. Claro. Y nada más, ya hemos pasado las preliminares. Ahí está. Mañana a las 9 de la noche, ¿no, Juan? A las 9 es cuando empieza el sorteo y me imagino que estaremos un poquitín antes, ¿no? No, empezaremos a las 9 justo porque tenemos programas antes. Hay programas, sí. Sí, entonces empezaremos justo justo a las 9. Sí, que siempre aquello se atrasará. Y aquello siempre se atrasa un poquito. Pues nada, pues enhorabuena a todas las agrupaciones, ¿no? Sí, a todas las que han pesado y a todas las que han participado también, ¿no? Y a las que no ánimo para el año que viene. Eso, fuerza para el año que viene que se han quedado por los pelos. Así es. Pues buena noche, amigos. Que tengáis lo que queda de este fin de semana bonito y bueno, sobre todo esta noche. Sí, y nada, a todos un saludo y nos volvemos a escuchar, ¿no? Pues el primer día de semifinales, ¿no? El jueves 20. Mañana es el sorteo y después ya el jueves 20 pues estaremos de nuevo con el concurso. Muy bien, pues aquí estaremos también con la webcam y con este sonido desde Hispanidad Radio. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y hasta semifinales. Adiós. Ok. Muy bien. Huelva está en Carnavales y desde el Gran Teatro de Huelva Hispanidad Radio apoyando las cosas de Huelva llevándote el carnaval estés donde estés viviendo el carnaval día a día patrocinado por Churrería Luis en el nuevo mercado del Carmen puesto 159 pruebe nuestros churros de papa o masa y las espectaculares papas fritas caseras a partir de las 11 de la mañana. Proinso el mejor sonido de Huelva somos profesionales en sonido e iluminación espectacular ven a vernos al polígono Fortiz sector B naves 2 y 3 o entra en provinso.es Joyería La Cinta estamos en la orden baja calle Lima número 1 con taller propio realizamos cualquier tipo de arreglo en oro y plata grabados y modificación de joyas bodas y complementos fuentes en la calle Blanca Paloma número 3 a veces los pequeños detalles marcan la diferencia en bodas comuniones y acontecimientos especiales Burger Lolo en Avenida Federico Mayo 25 encontrarás variedad en hamburguesa sándwich huevos prueba nuestra especialidad el Maxi Lolo